Elon Musk, fundador de Neuralink, anunció la exitosa implantación del primer chip cerebral en un ser humano a través de una publicación en su red social X. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el año pasado el primer ensayo clínico de la empresa para evaluar la seguridad de su interfaz cerebro-ordenador inalámbrica en pacientes con tetraplejía. Denominado Estudio Prime, el ensayo examina el implante y el robot quirúrgico de Neuralink centrándose en la funcionalidad de la interfaz que permite a personas con parálisis de las cuatro extremidades controlar dispositivos con el pensamiento. Según el sitio web de Neuralink, el paciente que recibió el implante se está recuperando con normalidad. Sin embargo, la empresa no ha proporcionado detalles adicionales sobre el procedimiento. Este avance representa un hito en la exploración de tecnologías que buscan mejorar la calidad de vida de personas con discapacidades motoras severas. Cabe destacar que Neuralink ha estado bajo escrutinio, ya que recientemente fue multada por violar normas del Departamento de Transporte de Estados Unidos relacionadas con el transporte de materiales peligrosos. A pesar de estos desafíos regulatorios, la empresa continúa avanzando en la investigación y desarrollo de tecnologías pioneras en el campo de las interfaces cerebro-máquina.